Pues estamos con Fernando, que estamos en el stand de Leica y nos va a enseñar equipos que tienen ahora para la medición de nube de puntos, mediones laser y los otros equipos que son ya para temas más grandes de levantamientos toporápicos más grandes. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, aquí tenemos el BLK360, es un equipo, es nuestro equipo, podríamos decir, de los escáneres estáticos, es el equipo más pequeño que tenemos, tiene un alcance de 45 metros, también nos permite capturar fotos 360 con estas cámaras que tenemos aquí, que le sirven también para navegar en el entorno que va capturando y tenemos el láser que está encapsulado, es donde está esta cubierta plástica, desde ahí sale el láser. El equipo es muy simple, o sea, tenemos aquí un botón, este LED nos indica el estado del equipo, si está en verde es que está listo para escanear y lo podemos controlar desde ese botón o lo podemos controlar desde la app CycloneFill. CycloneFill, la app que controla el equipo, los equipos nuestros, el flujo de trabajo es muy similar con casi todos, con los láser escáner me refiero, emite una señal Wi-Fi y nos conectamos a esa señal que emite el equipo. Un hotspot como el que puede emitir un router y entramos al proyecto. Y esta es la interfaz de la app, tenemos tres formas de visualización, esta de mapa es una vista superior, 360 es la vista de la fotografía, 360 y 3D de la nube de puntos. Y aquí tenemos tres botones que nos van a permitir, por un lado, configurar la captura, adjuntar información a la nube de puntos, o sea, información desde la cámara del tablet, pueden ser fotos, vídeos, luego veremos, y este otro botón que nos permite unir manualmente los escaneos cuando es necesario, porque con este equipo lo podemos hacer en automático. Pulsamos este botón de configuración, inicialmente definimos qué tipo de foto vamos a utilizar, podemos hacerlo sin foto ninguna, fotos con enfoque automático o HDR, ¿vale? Vamos a seleccionar el enfoque automático, hay luz, o sea, la iluminación es buena, y luego definimos la densidad de la nube de puntos, en función de la distancia a la que estemos, de nuestros objetivos, de la definición que nos interese conseguir con los objetos, no sé, en un interior, por ejemplo, de un piso, podríamos incluso utilizar estas definiciones más bajas, porque no estamos a mucha distancia de los objetos, sobre todo si no tenemos elementos con mucho detalle, molduras o instalaciones, etc. Vamos a dejarlo en 37 segundos, ¿vale? Con esta tercera densidad. Y una vez que la definimos, le damos al play, nos apartamos ahora para que capture la mayor cantidad de detalles posibles, lo vamos a poner aquí, le damos al play y el equipo empieza a funcionar. Vale, aquí estamos, la imagen 360, ya la tenemos directamente, y en paralelo va escaneando. Y cuando termine tendremos el resultado, lo tendremos visible. Y aquí tenemos el resultado del escaneo, si os fijáis aquí estamos en la vista de mapa, que es una vista en planta, ¿vale? Podemos girar la nube, acomodarla a la vista, vamos a moverla en diferentes direcciones, la acomodamos a la vista, y ahí la tenemos. Ahora vamos a ver la imagen 360, ahí la tenemos, ¿vale? Ocupa todo, o sea, tenemos información de todo el entorno, excepto la base del equipo, ¿vale? Que ahí los sensores no llegan, pero del resto tenemos información. Y lo mismo con la nube de puntos. Aquí estamos viendo la nube de puntos, está Rumpelink en renderizar, pero cuando renderiza ya tenemos ahí el resultado. Ahí estamos nosotros, y el resto de elementos fijos de la escena, bueno, nosotros como nos hemos movido estamos ahí un poco raros, pero ahí tenemos el resto de elementos de la escena. Cuando tenemos la nube de puntos en el ordenador, el resultado es más, o sea, bastante mejor. Pero aquí, bueno, veis que es bastante, bastante bueno. Ahora, el siguiente paso es hacer otro escáner, ¿vale? Lo que hacemos es mover, si te quedas con el tablet, ahí veréis que a medida que me alejo con el escáner, va a cambiar la posición. La posición que le has cambiado, luego el programa es capaz de unirlo. Claro, esos sensores, esa posibilidad de detectar la posición dentro de la escena, se utiliza para acelerar el proceso de unión de un escaneo con el otro. Lo podemos hacer manualmente y el software que está en el tablet calcula la unión, pero con estas opciones más rápidas, ahorras unos cuantos segundos en el proceso. En algunos casos necesitarás hacerlo manualmente, porque si cambias una posición donde no haya solape entre ambas, ahí necesitarás manualmente unir ese escaneo con otro, con el que tengas área en común. Sí, pero ya hemos visto que en menos de un minuto podemos hacer una foto 360, y un levantamiento de 9 puntos, súper sencillo de aplicación. Y con un detalle, un nivel de detalle bastante bueno. En este, bueno, luego veremos el resultado. Eso, que aquí hay poco, pero si es un sitio más complejo, o con más detalle, pues yo que soy un levantamiento de una iglesia, o un edificio... Ya ahí están, si veis, están en la posición correcta, es simplemente darle este botón, enlace rápido, y ya quedan unidos. Ahora cuando veamos el 3D, vamos a ver cómo están las dos posiciones de escaneo. Aquí está la anterior, que justo estamos ahora nosotros situados sobre el círculo donde estaba el escáner, como veis que está parcialmente relleno. Y aquí está la segunda posición, que bueno, tenemos bastante ruido, que ha pasado gente, pero están perfectamente unidos. Los elementos, podríamos decir, fijos, están perfectamente unidos. O sea, no hay un doble, un elemento doble. Aquí, bueno, tenemos esto doble, que es la etiqueta de la puerta, porque la abrieron en el proceso, ¿vale? Pero el resto de elementos, no vemos ahí ningún elemento doble. Y ese es el proceso de escaneo. Es simplemente repetir esto que hemos hecho, tantas veces como necesitemos, para cubrir toda el área que queremos escanear. Y como me comentabas antes, desde el programa tenéis unos archivos nativos, un programa nativo, que os da más posibilidades para customizar a lo mejor la nube de puntos o información que se puede sacar, o se puede sacar a un archivo. Desde aquí, desde la propia aplicación de campo, puedes sacarlo a un formato abierto, como ese 57. Sí. Es un formato abierto. Pero lo suyo, lo más, vamos a decir, lo más recomendable, es llevarla al programa de nuestro escritorio, que es Cyclone Register 360, y ahí eliminar los elementos que no nos interesan. Puede ser, por supuesto, la gente en movimiento, maquinaria en movimiento, mobiliario, si no nos interesa, por ejemplo, maquinaria, nos interesan solo los elementos arquitectónicos, y dejar lo más limpia posible nuestra nube. El equipo tiene 45 metros de alcance. Si estás escaneando un piso, pues el láser sale por la ventana, aquí, por ejemplo, y tendremos el pabellón del exterior. Entonces, eso, si no te interesa, lo eliminas. Entonces, todo ese proceso es mejor hacerlo en el software de Windows. Y a partir de ahí, una vez que tienes lista la nube, la puedes georreferenciar también y la publicas. La publicas al formato que te interese para trabajar, por ejemplo, con AutoEyes, puedes publicarlo a RCP. Si trabajas con SketchUp, a E57, con Archicad. Y siempre tienes la posibilidad también de publicarlo a formato LGS, que es el formato nativo de Leica, que es un formato con un rendimiento gráfico muy bueno, que te permite ver proyectos, qué sé yo, de decenas, de cientos de días de una manera muy fluida. Renderiza muy bien. Y utilizarlo también, por ejemplo, con algunos softwares en los que tenemos Cloudworks, que es nuestro plugin, software de AutoEyes, AutoCAD, Navis, Revit, el software de Bentley, BricsCAD, diferentes marcas comerciales y puedes aprovechar la eficiencia del formato LGS dentro de esos.